¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 De 13 segundos Versus 16 Lo dejó mordiendo el polvo Un poquito mas Muy normal Exacto Que me escucha Ya se siente el ruido Se nota que lanzas mucho frisbo En la playa verdad Si se nota Ok, empezamos el torneo Empezamos el torneo, ya tenemos A127 Con la 400 SS Con el número 158 Y tenemos Listo, le hace falta poco Ahí está Listo, los nervios, los nervios están tremendos 13 segundos con 24 Y de la derecha 19 hacia los 2 Fue en pos total 12 segundos con 62 Un excelente tiempo Y bueno, hay que estar A ver quién va ¿Tú lo ves en 10? ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de lado! 365 390 es Victoria Automática Del lado derecho Ya que no es fácil estar Enfrente de atrás No es fácil Tras un volante Porque recordemos que pues Los nervios Suelen traicionarse No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!